Enciende mi emoción Será fin de enciende, será fin de amor, danos tu amor, danos tu amor Enciende mi emoción Enciende mi emoción Enciende mi emoción Vengan a mí, criaturas de la noche Por fin despertó usted, amo Bien pedido Gracias, Craco, gracias 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 ¿Tú quién eres? No nos impresionas, eh? ¿Qué sabes hacer, pequeño? ¡Maldita, Craco, gracias ¡Maldita, Craco, gracias, Becky! ¡Maldita, Craco, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lepi! 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 ¡Ey, ese no vale! ¡Lepi! 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 ¡Ey, la pelota! No sabes perder, bobo. Ahí está tu pelota. ¿Qué te crees, niña tonta? ¡Punchaste mi pelota! ¡Shh! ¡Lepi! 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 No me digas tonta, Swinkly. ¡Me las vas a pagar! ¡Lepi! ¡Lepi! ¿Qué te pasa? ¡Lepi! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pepe! ¡Pepe! Pancho, yo puedo solo. ¡Eh! ¡cuidado, bebe! ¡Lepi! ¡Muah! ¡O. ¡No! ¡Pancho! ¡Pancho! Chavos, espérense, ya lacimaron a Pancho. ¿Qué le hicieron, eh? Mejor vámonos. Vengan, ya lo lacimaron. ¡Bárrala! Pancho, amigo, ¿qué te pasa? No se mueve. Pancho, Pancho, ¿quién le pegó? ¿Quién le pegó? Pancho, ¿qué le pasó a Pancho? No se mueve. ¡Lo noquearon! Respira. Sí, sí, respira. Vive muy mal. Pancho, Pancho. Ya, 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 chavos, mejor ya no lo muevan. Hay que llevarlo a un hospital. Pero aquí no hay ningún hospital. Este, no sé, no sé, hay que pedir ayuda. Háblenle a sus papás. Sí, vente, cachito, vamos a hablarle a sus papás. Sí, vamos. ¿Cómo está Pancho? Mi amor, no sé, está con el doctor. No me han dicho nada, mi vida. Es él. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Está inconsciente. Aún no responde a los estímulos. Tendremos que hacerle más estudios para tener un diagnóstico acertado. No está grave, ¿verdad? Su estado es delicado y podría haber complicaciones. Mi niño estaba bien, es un niño fuerte. Hace, hace rato estaba jugando. Tranquila, mi amor, tranquila. Pancho está en buenas manos. Estamos en sus manos, doctor. Podemos pasar a verla. Oye, ¿no crees que deberíamos ir a la casa, que tú ya sabes, a pedir ayuda? Ven. En eso estaba pensando, pero... Hace mucho tiempo que no voy a ir. Y aparte, no nos ha despertado el ojo mi prima ni un segundo. No va a ser tan fácil encontrarlo, ¿eh? Pues no te quedes aquí parado. ¡Voy a buscarlo! Sí, pero no le quites el ojo a mi prima. Es tu responsabilidad. Te la encargo, ¿eh? ¡Sí, soy yo! Está en buenas manos. ¿Y Elisa? No lo sé. ¿Y Elisa? No sabes hacer nada. Lárgate por donde viniste. ¿Qué no sabes que mi amo necesita las alas de Serafín para... Para... Espera un momentito. ¿Para qué? ¿Para qué no necesita? Amo, 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 ¿para qué las necesita? Es increíble que lo hayas olvidado, Craco. Las necesito para impedir que Serafín se convierta en el último arcángel de luz. Porque si llega al séptimo cielo, arruinará todos nuestros planes. Claro, no era eso... ¿Lo ves, tonto? Eso arruinaría todos nuestros planes porque... ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué me dijo...? ¿Por qué amo? ¿Cómo por qué, Craco? ¿Cómo por qué...? Sabes muy bien... que empezaría una era de alegría... de bondad... de felicidad... y eso... no nos conviene. Nuestro destino... es la era de la noche eterna... de las tinieblas... de la grandeza. ¿Ya ves, estúpido? ¿Pero cómo puedes olvidar... cosas tan fundamentales? Muy pronto... seres como yo despertarán... y poblarán la tierra... ¡surgirá el reino... de la oscuridad! ¡Sí! ¡En shaded cuál es del mundo! ¡ bagus! ¡ке Ana, no! ¡¿Spentás! ¡Vás a ah! ¡te de los libreros! ¡Hazle! ¡Sca, un luglio! Gracias. ¿Coco? 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 ¿Ya no te acuerdas de mí? ¡Soy Pepe! ¡Tacho! ¿No sabes cuándo te extrañé? Don Baúl, ¿usted tampoco quiere hablar conmigo? Don Baúl, ¿cómo? Tinker, tienes que ayudarme. Necesito ser afín. Tú nunca me has fallado. Amigos. Amigos. ¡Serafín! ¡Serafín! Aquí estoy, Pepe. Tu ángel de la guarda siempre estará contigo. ¡Serafín! ¡Serofín! ¡Serofín! Hola, papá. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. Estás un poco cambiado. ¡Por fin vamos a entrar en acción otra vez! Hola, Pepe. Amigos, qué gusto me da verlos. El ataque no era contra Pancho, sino contra Pepe para capturarte, Serafín. ¿A mí? Lucio quiere tus alas. ¿Qué? Vamos a buscar soluciones en el libro de los secretos. Pepe. Pepe. Pepe, ¿dónde estás? No, no, eso no es cierto. Debo estar soñando. Debo estar soñando, debo estar soñando. El único que puede curar a Pancho es Fauno. Ola, la, la, mi amigo. Ese tipo, vaya, vaya, qué problema. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿No? Solo sabemos su nombre. Pero Fauno sabe cómo evitar los hechizos lanzados por Lucio y otros seres del mal. No entiendo. Tendrán que ir al Bosque de la Ilusión. ¿Al Bosque de la Ilusión? ¿Al Bosque de la Ilusión? Lucio quiere que entres allí porque tendrás muy limitados tus poderes. ¿Pero sí puedo ayudar? Piénsalo bien, Serafín. Si caes en manos de Lucio, te convertirás en un aliado del mal. ¡Oh, no, no! No importa. Pancho me necesita. Yo, yo sí puedo ir, ¿verdad, Tinker? ¿Puedo? Sí, Tacho. Ve con Serafín. Tal vez le seas de mucha utilidad. ¿Pero cómo te vamos a llevar si tú estás muy grandote? Ese no es problema. No, 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 no. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, 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 primo, aquí están, vamos. Pepe, Pepe, Pepe. イlan, me hagan la dame? élide. iLisa, recuerda que a veces los niños jugamos en lugares donde las niñas no pueden entrar. ¿Por eso te espantaron? Ay, sí, Pepe, pero ya no me regañes. Pero no me vuelvas a seguir, ¿entendido? Sí, 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 Pepe. Ay, patrocito, qué bueno que llevo. Sáquenos de aquí, no sea malito. Vive de maldades. Por favor. ¿Qué lecho a maldar estar? ¡Qué bueno, jefe! No vuelvas a repetir esa palabra. Ay, patrocito, usted es tan piadoso. Tan cariñoso. Y tan amoroso, patrón. Basta, basta. Deficientes. Les voy a dar trabajo. Pero cierre en la boca. ¿Cómo ves, Bucles? Mi tía tiene la culpa. Yo soy mayor que Pepe. Yo debería estar cuidándolo a él. No él a mí. Además, yo debería estar con mis amigas, no yo con los de él. En su club, los insoportables. Ay, estos rayos ya me tienen harta. Además, ni me dejan entrar. Aquí están, la linterna de Eddie y Cachito. Y la mía, perfecto. Así ni quien le tenga miedo a la obscuridad. ¿O sí? Mis yumbo tortas. Ah, y mi chaleco salvavidas. Espero que no tenga que meterme al agua. Te felicito, Eddie. Estás haciendo una dieta balanceada. Mira nada más qué guapo te dejé. ¡Bucles! ¡Bucles! ¿Qué es eso? Es Serafín, nuestro ángel de la guarda. ¿Un ángel de la guarda? Ay, qué bonito. No sabía que existían. Qué lindo eres. ¡Suelta a Serafín, Elisa! ¡Sí, suéltalo! ¿Lo vas a lastimar? ¡Sí, suéltalo! Ay, ya, qué delicados. Si ni le estaba haciendo nada. ¿Nada? ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡Es un secreto! O me dicen a dónde o ninguno de ustedes sale de su club. Ay, chavos, chavos, chavos. Yo sé que Pancho les preocupa mucho y lo quieren ayudar, pero... Ay, qué imaginación tienen. Ya no vean tantas caricaturas. ¡Aquí voy! Yo los voy a llevar. Pancho también es mi amigo. ¡Qué juguetote! Mi nombre es Tacho. Pero no soy un juguete. No. Soy una pieza muy sofisticada de la evolución. ¡Tacho! ¡Ya vámonos! Está bien. Se nos va a acabar el tiempo. Bucles, tú quédate aquí a cuidar a Elisa y al club. ¡Vámonos! 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 A mí no me cuida nadie. Y bájenme si pueden. Elisa. Tú no vas. ¿Qué no? Te dijo mi que que me tienes a cuidar y me vas a cuidar. Nadie la se entiende. Ay, con permiso, enano. ¡Quítate! ¡Te dijo enano! ¡Cállate! Vámonos, Tacho. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Aníbal! No, 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 soy animal. Soy Aníbal, Roque. ¡Aníbal! ¿Qué quieres, Roque? ¿Qué quieres? ¿Ya está listo? ¿Yo ya? No, es que ahí vienen los niños. ¿Cuáles niños? Es que nos dijo el jefe. ¡Eh! ¿Qué hacemos? ¡Escóndete rápido! ¡Esto! ¡Pesa mucho, Roque! ¡No dudes, Tacho! ¡No puedes! ¡Sujétense! ¿Viste? Sí. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¡Y llegamos! ¡Ah! 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 ¡Hasta aquí llegamos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, Aníbal! ¡Me siento como estampilla de correo aéreo! ¡No! No me vayas a soltar. ¡No me vayas a soltar! ¡Aní va! ¡No entran! ¡Ay, vengo! ¡Ay, ya llegamos, patrón! ¡Aquí estamos para servirle! ¡Ay, patrón, aquí estamos! ¡Ay, ay, echa empujas, Roque! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, jefe! ¡Ay, gracias, patróncito! No sabemos qué pudo haber fallado. No, pero alguien los está ayudando, patrón. Los están ayudando de allá arriba. Si no, jamás hubieran podido entrar al Bosque de la Ilusión. ¡Pero ya están en sus dominios, jefe! ¡Aplástelos como insectos! El Bosque de la Ilusión tiene sus reglas, Roque. Serafín no puede usar todos sus poderes. Pero yo también tengo limitaciones. ¿Limitaciones usted, patrón? Son las contradicciones eternas, Aníbal. Pero si usted es superpoderoso, amo. Solo puedo usar plenamente mis poderes dentro de mi castillo, Roque. Fuera de él, lamentablemente, los necesito a ustedes. Pero esta vez haré que los acompañe alguien muy eficaz. ¡Je, je, je! ¡Muy eficaz! No! ¡Je, je, je! No te preocupes, Elisa. Si te pasa algo, yo te protejo. Olvídalo, Thomas. Ya sé cuidarme sola. ¡Yo sé cuidarme sola! ¡Yo sé cuidarme sola! ¡Yo sé cuidarme sola! ¿Qué fue eso? Vámonos. No se muevan de aquí. Voy a investigar. Voy a investigar. Voy a investigar. ¡Voy a investigar! Ve tú también, Tacho. ¡Voy, Pepe! ¡Voy Pepe! ¡Voy Pepe! ¡Voy Pepe! ¡Voy Pepe! ¡Ten, Eddy! Gracias, Tomás. ¿Quieres, Elisa? Tomás. Para que conozcas mis secretos. Gracias. Ya se me quitó la sed. ¡Sin novedad! ¡Auch! ¡Me dolió! Tachito, necesitas vacaciones. Ya estás viendo visiones. Fíjate por dónde andas, pedazo de chatarra. Los niños. Ay, hombre, ya me lo espantaste. ¿Qué? ¿No ves que me podía traer buenos chismes? Era lo que necesitaban. Esa cafetera no tiene cola que le pisen. Que lo compre quien no lo conoce. Para mí es un ilustre desconocido. Tacho, ¿qué pasa? Flores y hongos que hablan. Mira que lo dice. Un tacho que habla. Un tacho que habla. Un tacho que habla. Un tacho que habla. Hola. Yo soy Pepillo. Pepillo. ¿Qué viene a hacer aquí? Aquí. 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 No les hagan caso. No se asusten. ¡Asusten! 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 ¡Aspúrtense! Bienvenidos al Bosque de la Ilusión. ¡Ilusión! ¡Apúntale! 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 ¿Dónde dejé a los niños? ¿Dónde los dejé? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Petalita. Y estas son mis amigas, Linda Flor y Azucena. ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Cómo están, niños? ¡Quedan arrestadas por asustar a estas pobres criaturitas! ¡Tacho! ¡No seas grosero! ¡No nos quisieron espantar! ¡Son nuestros amigos! ¡Ay, qué carrazo! Con este sí me echo unos arrancones cuando quiera. ¿Qué no ves que no es un coche? ¡Es un camionzote! ¡Niñas! ¿Qué pasa? Estoy dando vueltas en círculo. No puedo llegar donde están los niños. ¡Niñas! 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 ¿Qué andas buscando por aquí? ¿Oyeron? ¡Es Serafín! ¡Vayan! ¡Aquí los esperamos! ¿Qué te pasa? ¿O vamos todos o no va ninguno? ¡Bárrala! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¡Contéstame antes de que te regrese a tu mundo! ¡Ya tu mago llamar un fauno! ¿Fauno? ¡Sí! Y no necesitamos de tu ayuda. ¡Pero sí hay más! ¡Qué lindo está! ¡Qué lindo está! ¡Elisa! ¡Tranquila! ¡Deja a nuestro amigo en paz! Oye, ¿y tú conoces a Fauno? ¡Pudiera ser! ¡Pobres niños! ¡No saben en la que se están metiendo! ¿Y viven muy lejos de aquí? ¡No tanto! ¡Qué inocentes! ¿Y es tan poderoso como dicen? ¡Cuando quiere! ¡Vámonos! ¡Este solo quiere distraernos! ¡Sí, Serafín! ¡No perdamos más el tiempo! Oye, ¿tú nos podrías llevar con Fauno? ¡Tal vez! ¡Por favor! Con mucho gusto. Eso es todo lo que quería escuchar. Ser amable es la llave que abre todas las puertas importantes de la vida. ¡Ay, pequeños! ¡Él es Fauno! ¡Lo encontramos, prima! ¡Encontramos a Fauno! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Pensaste que no te iba a reconocer? ¡Ah, no! ¡Qué buena broma te tuve! ¡Ven a los brazos, amigo! ¡Híjole! ¡Qué pena! A un lado, aprendices. Abran paso a los maestros. ¡Gracias a Dios, que soy de piedra. ¿Y? ¿Qué dije? ¡Señor! ¡Felicidades! ¡Gracias! Hola, Lucio. ¿En qué puedo servirte? Estoy rodeado de inútiles. Tú tienes la culpa. Si te hubieras casado conmigo, otra cosa sería. Aquello fue hace muchos siglos, Flama. Y no pudo ser. Si quieren jurar a su amigo, deben reunir las cuatro piezas de la Estrella de la Luz. Que está formada de bondad, armonía, esperanza y valor. Mira, Azucena. Qué raros pies tiene. ¿Cómo que raros? No son pies. Son llantas radiales. El este, por donde sale la luz. Al norte, la Cueva de la Discordia. Al sur, el Lago de Lágrimas. Y al oeste, el Palacio del Mal, donde nunca ha salido el sol. ¡Mira cómo reboto! ¡Mira, mira cómo reboto! ¡Qué divertido! Tranquilos, muchachos. Me van a bollar. Yo también brinco. Recuerden que en este lugar el tiempo no existe. Pero no puedes tocar ninguna de las piezas de la estrella, Serafín. Si lo haces, el niño enfermo morirá. Y tú perderás tus poderes para siempre. Entonces no lo haré. Tomen. Por haberme encontrado, yo les regalo la primera pieza. Sigan la voz de su corazón y hallarán la estrella. ¡Vámonos! En otra ocasión, les doy una vuelta. ¡Encanto! ¡Arriba, Delphi! ¡Chao! ¡No nos olvides! ¡Besitos! ¡No me extraño demasiado, eh! Puedo leer cómo se acercan. ¡Qué miedo! ¿Por qué se llama la cuba de la discordia? Ay, ¿cómo que por qué, tonto? Los dos son un pare de bobos. ¿A quién le dices bobo? ¡Pues a ti! ¡Cálmate, flaco! Tú suéltame, pedazo de manteca. ¿A quién le dijiste pedazo de manteca? ¡Cálmate, chavos! ¿Qué les pasa? ¡Pues este tonto! ¡Callados! Todavía ni entramos y ya están discutiendo. Por eso precisamente se llama la cueva de la discordia. Y tienen que mantenerse unidos, como siempre. No se separen. Ahora regreso. ¿Tacho? ¿Qué ves, Serafín? Te quedas aquí con ellos. ¡Cuídalos bien! ¡Claro, Serafín! ¡No te preocupes! ¡Listo! Pepe, por ningún motivo dejes que se peleen. Sí, Serafín. ¡Roque! 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 ¡Acá estoy baboso! ¡Ay! ¡La sorpresa que se va a llevar Serafín! ¡Llama! Traemos todo lo necesario para atrapar a Serafín. ¡Sí, sí! ¡Mira! Muy bien. Yo me recargo de los niños. Y del camioncito que anda con ellos. ¿Qué les vas a hacer? Mmm... Ya lo verán. ¡Ay! Eres diabólicamente bella. Junto a ti, el infierno no sería un tormento. No, sino un dulce martirio, ¿verdad, Roque? ¡Sí! ¡Hola, Roque! ¡Hola, Roque! Mi héroe vaquero. ¡Oh! ¿Quién eres? Soy Tacho, linda. Desciendo directamente del primer tráiler con doce ruedas. ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¿Quieres? ¡Ay, qué simpático, gordito! ¿Y tú? ¡Tomás! ¡Tu linterna! Luego, Elisa. Me llamo Tomás. ¡Qué guapo, niño! ¡Sí! ¡Qué frío! ¿Qué les parece si seguimos platicando aquí adentro? ¿Vienen? ¡Sí! ¡Tomás! A ver, ¿qué tenemos? ¡Pegamento! ¡Sí! ¡El amo Lucio te va a recompensar, Aníbal! ¡Sí! ¡Con este pegamento vamos a pegar al angelito! ¡Como mosca! ¡Sí! Roque y yo lo atrapamos. ¡Papel! 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 ¡Ay! ¡Lo tengo pegado! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Aquí vamos a estar más cómodos! ¿No les gusta este lugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho más a cómodos! ¡Sí! ¡Mucho! ¿Y tú, preciosa? ¿Cómo te llamas? ¿No seas grosera, niña? ¿Dónde está mi camioncito? ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Está cerrado el camino! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Y a los! ¡Tres! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Cayó el otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¿Y sabes hacerte, chiquito? Compláceme tantito. Desde luego. Observa, preciosa. Más chiquito. Muchísimo más chiquito. ¿Cómo me ves, preciosa? Ven a mí, guapo. Así es, cariño. Qué extraño. ¿No puedo pasar? Ve. Ve. ¿Verdad que lo hice? ¡Ah! ¡Eh! Más chiquito. Cierrame al camioncito. ¡Corre! ¡Qué besote! Los míos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Lisa! ¡Tomás! ¡Ellisa! ¡Tomás! ¡Ay! ¡Tomás! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Tomás! ¡Ay! ¡Sóltame! ¡Resbaloso! ¿Qué te pasa, Elisa? Ahora sí, ¿verdad? Como una estalada gorda esa Pero es que... ¿Qué? ¿Qué tomas? ¡Elisa! Ni creas que me vas a convencer ¡Elisa! Hipócrita ¡Se acabó el camino! ¡No hay salida! Pues piensen en algo rápido porque esa placa nos va a chicharrar ¡Sus armas! ¡Usen sus armas! ¡Ahorita es el momento! ¡Las armas! ¡Las armas! Por favor, señora placa, no me chichare Estoy muy joven para morir ¡No te tenemos miedo! ¡No! ¡No me chichare! ¡No le chiche! ¡No me chichare! Un momento, preciosa. Tú y yo no hemos terminado. Un fuego tan ardiente como el tuyo necesita un buen bombero. ¡Ahí te voy! ¡No te atrevas, sona de nada! ¡No! ¡No, Aguas, no! ¡No! ¡No! ¡No te bañabas! ¡Vieja! ¡Muy bien! ¡Bien! Llegaste justo a tiempo. Pensé que nos abandonarías. No, 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 no. Un camión de mi categoría. No abandona nunca a sus amigos. ¡Síguenme! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ay, son ustedes! Elisa, me tenías preocupado. Miren, miren lo que encontró Tomás. ¡La estrella! ¡Muy bien hecho, Tomás! Y ahora, como dicen los valientes... ¡Ahorita que pase por aquí el ángel, con esto lo fumigamos! ¡Escóndate, creo que ahí viene! ¡Escóndate! ¡Cro que ahí viene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y... ¡Presión! ¡Niños! ¿Están bien? Sí, Serafín. ¿Y tú? Sí, también. Tenemos la pieza. ¡Perfecto! ¡Hunda la estrella! Tomás. Miren, ahí está el lago de las lágrimas. Ahí debe estar la tercera parte de la estrella. ¡No! ¿Qué? Así que a su lado el infierno no sería un tormento, ¿verdad? ¡Cállense, idiotas! ¿Con qué lograste salir, pequeño? Las tinieblas te entrenaron bien, ¿verdad? Una segunda oportunidad. Pudieras, eh... ¡Vamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Desde aquí puedo ver la otra parte de la estrella! Enterado. ¡Manos a la obra! Ay, con tantas emociones ya me dio hambre. ¡Prepárense para sacar la tercera parte de la estrella! ¿Pero qué te pasa? ¡Yo no sé nadar! ¡Me voy a hogar allá adentro! No vamos a nadar. Si no la vamos a pescar. ¡Mis tortas! ¡Mis jumbo tortas! ¿No se me habrán caído en el camino? ¡Miren cómo lo hago, eh! ¡Lazle el suelo sobre mi burbuco si le alcanzarás! ¡Qué le he hecho, Pepe! ¡Ahora subele con cuidado! ¡No dame prisa! ¡Ay, se te cayó! ¡Chin, se me fue! ¡No importa! ¡Hay que volverlo a intentar! ¡Me toca, me toca! Sí. Ven. ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ayúdame, Serafín! ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡Serafín! Así se hace, Tomás. ¡Lo lograste! ¿Lo tiene? ¿Lo pescó? ¡Lo tiene! ¡Lo pescó! Súbelo con cuidado, Tomás. Ay, ayúdenme. Estoy enredado. ¡Serafín, sácame de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! ¡Serafín, auxilio! ¡Ven! ¡Ayúdame! Ay, Serafín, ayúdame. Sácame de aquí, por favor. Tranquilo, Eddy. En un momento te suelto. Gracias, Serafín. Eres un buen amigo. ¡Atapea! ¡Sotro lado, Serafín! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, amigo! ¡¿Para qué quiero enemigos?! ¡Ay! ¡Ay, no puedo salir! ¡Jerafín, Jerafín! ¡Viene, viene, viene! ¡Se atoró! Pues jálala. ¡Es mía! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡La tengo, la tengo! ¡Es mía! ¡Elisa! ¡No la pierdas! ¡La tengo, la tengo! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Ahí voy, voy! ¡Aquí la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Voy, voy, voy! ¡No te voy a perder! ¡Vas a ser mía! Pero si no sabe nadar. ¡Sí es cierto! ¡Cachito! Hay que sacarlo. ¡Se va a ahogar! ¡Tacho, ¿qué hacemos? Todo está bajo control. Enseguida lo saco. Ahí te va, cachito. Ahí te va, chito. ¡Ahh! ¡Pesa mucho! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Muchachos, ayúdenme! ¡Como! ¡Cálenme! ¡Me está jalando un tiburón! ¡Jálenme! ¡Soy muy joven para morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡No soy pájaro! ¡Soy camión! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Estoy nadando! ¡Estoy nadando! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Lo hiciste, amigo! ¡Recuperaste la estrella! Ahora entiendo por qué le dicen el lago de las lágrimas. ¿Qué te pasa, Edi? ¿Por qué tan triste? ¿Serafín? ¡Lucho atrapó a Serafín! ¡No te saldrás con la tuya, Lucio! ¡Saldré de aquí! Lo lograste, pequeño. Mereces una recompensa. Y las alas del ángel Lucho, amo. ¿Se las va a cortar ya? ¡Es así que no quisiera perdérmelo! Primero debe sufrir un poco, Craco. Quiero que vea cómo los niños que protege... ...se vuelven malos. ¡Je, je, je! Serafín, por mi culpa lo atrapó Lucio. Por una maldita torta. ¿Y saben por qué soy así? Porque a veces pienso que nadie me quiere. ¡Soy un dragón, soy un dragón! ¡Claro que te queremos, Edi! Además eres mi buen amigo Eres el mejor gordo del mundo Ay, me vas a hacer llorar, muchacho Muchacho me quiere Serafín me quiere, ustedes me quieren Desde ahora en adelante voy a dejar de tragar tanto Y voy a ser fuerte y valiente como mi papá Denme esos cinco La sintomatología es muy variada No encaja en ninguna patología Solamente un milagro podrá salvarme ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Miren ¿Qué es eso? Es el castillo de Lucio ¿De Lucio? ¿Pero y los niños? Vendrán, cracko Seguro que vendrán Vendrán por esto Pues será de quien sea, pero yo voy a entrar Es que no sabes, Elisa Miren, es que a lo frío solo es pensar meterme ahí ¿Es que no se dan cuenta? Pues a la fin lo necesitan Es cierto ¡Hay que rescatarlo! ¡Aquí está, amor! Ay, patrón Su generosidad es infinita, patrón Sí, gracias por sacarnos de ahí Sabía que recapacitarías, guapo ¿Qué hacemos con ellos, pequeño? ¡Pablo! ¡Al infierno con ellos, amo! Son unos inútiles Patrón, queremos negociar con usted ¿Verdad, Roque? Sí Estamos dispuestos a darle nuestra alma ¿Estamos? ¡Estamos! Sí Inectos, absurdos ¡Qué ridículos! Lo que no saben, queridos amigos Es que su alma ya me pertenece Pero les daré una última oportunidad Ando escaso de personal ¿Están seguros que es aquí? Síganme Síganme ¿Estás bien? Claro que sí, sí Todo estaba calculado Solo estaba revisando el terreno Previniéndolos de las trampas Hay que separarnos Escojan sus parejas ¡Oh, díjame! Medoso Ustedes dos por allá Bueno Tacho y yo vamos por allá ¿Ok? Tacho, tú por ese pasillo ¿Yo solito? ¿Qué tienes miedo? No, no es miedo Es precaución Va a estar bien ¿No te va a dar miedo Quedarte aquí solita? Ay, Tomás ¿Cómo crees? ¿Miedo a ti? Yo sé cuidarme sola Ándale, vete Tomás 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 ¿Qué hace usted aquí? Mira, cachito Todo esto es tuyo Hola, Eddie ¿Cómo estás? Mira lo que te tengo aquí Te va a gustar Ven Ven, mon chéri Pruébate esos vestidos Te vas a ver divina Divina Ya no eres una niña Con el vestido Lucifer Bienvenido, Tomás Todas estas armas Sontrollas Que juegues Y destruyas Lo que quieras Eso es Tomás Hazlo Hazlo Ahora sí, Angelucho Antes de quedarte Sin alas Te mostraré algo Que nos hará bien A todos El dinero mueve al mundo Imagínate todo el poder Que vas a tener con esto Observa bien a tus amigos Destruir Destruir Terminar Sí Bien Qué bonita es hoy, ¿no? ¿Qué tal? No deberías estar tan contento, Lucio Existiendo un solo niño en el mundo Que conserve la pureza de su corazón El mal jamás triunfará ¿No te da lástima este pobre angelito, Krakus? Sí, amo Hasta me da ganas de llorar ¡Qué padre! Estas monedas se las voy a dar a mamá Cachita Con estas otras voy a hacer que el club quede a todo dar Este se la voy a dar a Roque y este a Aníbal ¿A Roque y a Aníbal? ¿Y ellos por qué? Pues porque son mis amigos Además, nunca les he demostrado cuánto los estimo Después de Pepe y la banda Ellos son mis mejores amigos ¡Cachito! ¡Pero qué niño más noble y generoso eres! ¡Aníbal! ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás con Don Paul? No, es que Don Paul no existe, Cachito Es una ilusión Déjame decirte que tenemos que ir a buscar a Eddie Está en graves peligros ¡Corre para allá! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Eddie! ¡Mira! ¡Sorpresa! ¡Ay, mi supertorta! ¡Por fin, amor mío! ¡Al fin, solos! Esta, que te mueres de rica ¡No, no, no, Eddie! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡No! ¡No te la comas! ¿Qué te pasa, mi supertorta? ¡Ya, ya! ¡Oye, cántelas, que es el rote! ¡Ay, es un tonto! ¡Aníbal, te haces todo perder! ¡No, mejor para acá! ¡Aquí tratas de impresionar, pieza de deshuesadero! ¡Aquí te estoy hablando! ¿A dónde vas, Carcacha? ¡Carcacha, tú! ¡Maldita gallina de adobe! ¡Me disparaste a traición! ¡Ah, bien, Tomás! ¡¿Por qué pagas?! ¡No escuchas tu conciencia! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero no, que son solo niños y los quieren mucho. Sí, pero el jefe nos va a comer a nosotros. El jefe, el jefe, nos va a mandar al rosticero. También hay joyas, perfumes. No hay nada mejor para seducir a los chicos. ¡Oh, linda! ¡Oh, ue, ue, mujer! ¡Eres toda una mujer! ¡Oh, la, la! ¡Te vas a ver divina! ¡Ven, ven, preciosa! ¿Quieres pelear, niña tonta? ¡Aníbalas! ¡No quieres! ¡Quítenme este montón de encima! ¿Dónde estás cuando lo necesito? ¡Maldición! ¿No quedó muy prendida, chava? Ok, ya, 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 ya estoy. Ya estoy bien. Para eso me gustó. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pura llamarada de peta! ¡Lisa! ¡Lisa! ¿La vieron? ¿A qué? Ay, de lo que se perdieron. ¿Y Tomás? Sí, Tomás, vengan, está por acá. ¿De quién fue la idea de venderle las almas al patrón, eh? Además, tú dijiste que trabajando para el mal íbamos a salir de pobres. Y ahora no tenemos ni dinero, no tenemos nada y además tampoco tenemos almas. ¡Ay, eres un estúpido, Aníbal! No, 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 un momento, al estúpido animal eres tú. ¡Dije estúpido, Aníbal! De todas maneras, al estúpido animal eres tú. ¡Ay, no me digas así! Ah, no, ¿cómo quieres que te diga? Camina, gordo, estúpido. ¡Tomás! No sé qué me pasó, por un momento sentía que era otro. Hasta que me di cuenta que algo andaba mal. Pero te sientes bien, flaco. No, amigo. ¿Y ahora qué hacemos? Déjenmelo a mí. Tomás. ¿Y ahora cómo te sientes? Mucho mejor. ¿Ya ven? Vámonos. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Serafín! ¡No vengas, Pepe! Aquí estoy. Sigue mi voz y me encontrarás. La bondad y el amor siempre prevalecerán en el mundo. ¡Po! 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 ¡Serafín! ¿Qué te hacen? ¡Es una trampa! ¡Bienvenido, Pepe! ¡Pepe! ¿Qué? ¿Vienes a buscar a tu amigo? O tal vez buscabas... ...esto. Tacho, ¿cómo estás? No, no creo tener fuerzas para sacarlos de aquí. Todavía crecerán ángeles de la guarda. Pero si no te ha protegido de nada. Ni a ti, ni a tus amigos. ¡Eso es cierto! ¡Tiño, papá! ¡No te atrevas a tocar a Serafín! ¡Pepe! 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 Pero qué niño tan enfermo! ¡Qué me echaste, chabaco! ¿Por qué de pronto me siento tan triste? Es agua del Agos de Lágrimas. Te hará bien. ¡Oh, Lucio! Recuerda que el bien siempre triunfa sobre el mal Hasta nunca jamás, Serafín No, Pepe, no te des por vencido Tienes que luchar, tienes que luchar ¡Ay! 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 ¡Cuántos malos podrán derrotar! Fue una dicha haberte conocido Hasta nunca Niñote ¡Pepe! ¡Lucio! ¡Mi cabello! ¡Pariño en mis barbas! ¡Eres mía! ¡Bien! ¡Eres mía! ¡Fue en mis barbas! ¡Qué te sajtos! ¡Coño! ¡Apareño en mis barbas! ¡Comes barbas! ¡Tenés! ¡No! Ya es tiempo de que me encargue de ti, Lucio No voy a permitir que el bien se apodere del universo ¡Del cosmos! ¡Cayó en paro! ¡Las palas! ¡Está temblando! ¡Cadrisa, corren! ¡Cuidado, Pepe! ¡Aguro! ¡Por aquí! ¡Y la estrella! ¡Yo la tengo! ¡Córenlo hacia la salida, niños! ¡Rápido! ¿Ya oyeron lo que dijo Tacho? ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Espérenme! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Vamos, muchachos! ¡Corren! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Por aquí está la salida! ¡Vamos! ¡Séganme, se pasó! ¡Corren! 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 ¡Ay! ¡Esto tiene más ritmo que la salsa! ¡Cuidado! Ahora sí no va a quedar nada de mí, ni para el deshuesadero! ¡E스타! ¡Erip! ¡Deprisa! Erick, mueve las piernas. Tomás, saldremos bien de aquí. Elisa, no te invadiré. Pepe, deprisa, ¡corre! ¡Corran, niños, corran! ¡No podemos salir! ¡Es otra la estrella, Pepe! ¡Rápido! ¡Enzámbla, Juan! ¡Enzámbla, Juan! ¡Apúne-la! ¡Ándale, Pepe, ensámbla-la! ¡Apúrate, Pepe! ¡Pepe, apúrate, por favor! ¡Apúrate! ¡Esoca la estrella, por favor, Pepe! ¡Apúrate! ¡Que vamos a morir, Pepe! ¡Apúrate! ¡No vamos a currar! ¡Ay, no! ¡No hay tiempo! ¡Que vamos! ¡Apúrate, me, amore! ¡Apúrate, me, amore! ¡Apúrate, me, amore! ¡Apúrate, me, amore! ¡Fuérrate! ¡Apúrate! ¡Una la estrella! ¡¿Fuérrate! ¡Apúrate! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No sé. Parece el hospital. Pero esto es como si ya lo hubiéramos vivido. ¿Cómo está Pancho? Ay, mi amor. No sé, no sé. Estaba jugando fútbol en la mañana. Estaba bien. Y se desmayó. A ver, ¿ahorita qué nos dice el doctor? ¿Recuerdan lo que nos dijo Fauno? Que en el bosque de la ilusión no existe el tiempo. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Sufrió un desmayo debido a una isolación. Pero no se preocupen. Nada de cuidado. ¡Qué bueno! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Niños! ¡Niños! Mi amor, son sus amigos. Sus amigos. Muchas gracias, doctor. ¡Uy, está bien! ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Estás bien? ¡Pancho! Sí, estoy muy bien. Pero pensé que nunca llegarían. Ja, 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 ja. ¡Sirafín! Lo que realmente salvó a Pancho fue su voluntad y el deseo de ustedes por que sanara. Ya te vas a tu casa, Pancho. Gracias, amigos. Gracias por todo. ¡Horra! Un día, todo será diferente. Ese angelito caerá entre mis manos. Y entonces... ¡Ah, entonces! ¡Entonces! ¡Ay, sí, patrón! ¡Ya lo sabemos! El mal triunfará sobre el bien. Partamos, pues. Dementes. No es hacia arriba. Es hacia abajo. Llegó la hora de partir. Quisiera quedarme. Pero también me necesitan en otras partes. ¡Ay, odio las despedidas! Adiós, Serafín. Y esa vez va sin abrazo. Chavos, me dio mucho gusto conocer a los rayos. Ya sabes en dónde encontrarnos. Aquí, en nuestro club. Bueno, también es su club. ¿Su club? ¡Pero si no aceptan niñas! Sí, Serafín. Pero eso es cosa del pasado. ¿Verdad, amigos? ¡Sí, del pasado! ¡Ah, sí! ¡Sí, del pasado, sí! ¡Yujú! ¡Qué buena decisión tomamos! ¡Invitar niñas al club! ¡Ay! Yo voy a invitar unas camionetas japonesas que están... ¡Ay! ¡Tacho! ¡Tú vienes conmigo! ¡Ay, pero Serafín! ¡Y mis amigas! Recuerda que... Sí, sí, ya sé. Misión cumplida. Adiós, amigos. El deber me llama. Vuela con cuidado, ya sabes que me dan miedo las alturas. Serafín, te volveremos a ver. Donde haya un niño que me necesite, ahí estaré junto a él. Recuerden, el amor es la fuerza más grande del universo. Abre sus corazones y lograrán todo lo que se propongan. Porque siempre que me necesiten, estaré con ustedes. ¡No lo olviden! Bueno, adiós, chavos. ¡Nos vemos, Elisa! Vámonos. Vámonos. Te prometo que ya no te voy a acusar con mi tía. No te cuidé tan mal, ¿verdad? No. Pudo haber estado peor, ¿no? ¿Están locos niñas en nuestro club? ¡Nunca! Bueno, es que eso yo lo inventé nada más para que no se sintiera mal. Bueno, puede ser la única. ¿A ti porque te gusta? ¡Claro que no! ¡Sí, cómo no! ¿Y tú qué opinas, Pancho? Pues... que no está nada mal. Lo que pasa es que a ti también te gusta. ¿Qué te gusta? ¡Adiós, amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, amiguitos! Amigos, sean felices. ¡Ja, ja! ¡Wiii! ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Wii! Tú me guiaste a la salida de la cueva de la discordia en la que entré Tú tienes algo que confesarme Si tú me entregaste esa llave que me abre las puertas de lo que busqué Tú, 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 tú ya no puedes engañarme Tú no eres algo normal, tú eres alguien muy especial Simplemente no lo puedes negar Tú tienes un ángel escondido, escondido A quererme cuidar, me has venido hasta aquí Tú tienes un ángel escondido, escondido Nunca he visto tus alas y aún para mí Tú tienes un ángel escondido, escondido Mi serafín Mi serafín Mi serafín Mi serafín Si tú completaste esa parte que faltaba mi estrella de la luz también Tú tienes un secreto muy grande Si tú me hiciste ir a conocer El séptimo cielo con el que soñé Tú, 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 tú eres nada menos un ángel Tú no eres algo normal, tú eres alguien muy especial Simplemente no lo puedes negar Tú tienes un ángel escondido, escondido A quererme cuidar, a quererme cuidar, me has venido hasta aquí Tú tienes un ángel escondido, escondido Nunca he visto tus alas y aún para mí Tú tienes un ángel escondido, escondido Mi serafín 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 Gracias por ver el video.